perfecto y por facebook todo bien gracias a dios hermano que a veces hermano ustedes entienden lo que me conoce lo que lo que están más cerca acaban de este ministerio digamos de mí que sabe muchas cosas de quien de mí del ministerio de cómo se ejecuta esto pues me entienden sólo le pido de paciencia y que ahora siempre por mi hermano mantén ese corazón por mí por mi familia por todo porque lo que está haciendo algo grande y de hecho cada vez que el señor le va a ser algo grande siempre enemigos siempre va a creer obstaculizado va siempre va a querer siempre aguantar lo desanimarlo cualquier forma o con pruebas para que no continúe así que pero nosotros sabemos que esto de escrito manos y de escrito que no hay que no pare y tenemos la esperanza siempre el reino sobre jesucristo así que perfecto muy bien gracias a dios saludo a todos ustedes un magnífico magnífico se escucha perfecto y sabemos que el enemigo hermano pero otro un firme firme el nombre de jesús de hecho voy a empezar con oración aquí de rapidez a todos ustedes primero en tanto de todo feliz navidad a todos ustedes mis hermanos queridos el tiempo regocijo nuestro señor jesucristo navidad sin cristo no es navidad nosotros festejamos la navidad no como el mundo ha festejado afectado como otros festejamos ante nada ni que ni con trago en ese cuento de borrachera borrachera nadie fiestan a ese cuento bail de borrachera cosas así y que nada festejamos como es alabando ante sobre jesucristo en su día en su día de hecho todavía hablábamos vamos empezamos corazón aquí rápido señor mi rey santo 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 sé que estás aquí jesucristo perdón otros pecados señor sabemos que tú eres santo santo mi rey perdón otro pecado pero con pecado inclusive familiar y mi dios siempre está ofendido señor sabemos señor que tú eres tan santo que el pecado nos aparta de ti jesucristo señor gracias por perdonarnos menos lo aceptamos mi rey rey de reyes una vez más glorificado sea tú señor glorificándote siempre señor santo espíritu de dios que no sea yo sea tú hablando otra vez de mí llenando la palabra pues con señales y prodigios para que este mensaje llegue de hecho tu palabra señor yo sé que tu palabra nunca vuelve vacía mi rey mi dios úsame como siempre usalo mi dios abren entendimiento a nos facilidad para hacer para que tú puedes expresar a través de nosotros en un dios lo que tú quieras expresar jesucristo señor nos ponemos con tu sangre colocando la armadura de dios mi dios también reprendemos tu obra del enemigo señor en tu nombre jesús adulto espíritu de monar que quieran aguantar este ministerio o atacar a cualquiera de nosotros los actos en el nombre de decir el comando en el nombre de jesús de ningún poder ningún derecho legal sobre nosotros así que el nombre de jesús te va para tu territorio que es el rey más tiniebla en el nombre de jesús lo echamos fuera de las comunicaciones fueran travidamente se emocionan digamos fuera en el nombre de jesús suerte de entendimiento por lo que sea lo que fuera en el nombre de estos puertos y muñeco es que el nombre de jesús no tienes nada que hacer con estos hijos de dios de hecho fuera en el nombre de jesucristo señor rey de reyes recibe el honor y gloria medio también el vídeo de tu nombre jesús destruido la brujería conjuro rezo para la maldición que lanzar contra el ministerio lo que sea se ha hecho con fotos muñecos lo que sea todos sus muñecos para todos esos pactos brujería lo que seas en el nombre de jesús son cancelados en el nombre de jesús así que todo el demonio que es enviado hacia este ministerio lo que sea o sea esta persona que en esta conferencia lo hecho fuera en el nombre de jesús la bauta se acabó lo hecho fuera en el nombre de jesús de sube inmediatamente el lugar de este lugar están ellos están fuera en el nombre de sus familiares en el nombre de jesucristo no acepto ningún demonio a conectar acá nosotros los hijos de dios así que el nombre de eso lo hazlo y yo arranco y no fuera para entrar abismo todos en el nombre de jesucristo es que el nombre de jesús el poder la sangre de su insuficiente el poder la sangre de jesús rey de reyes señor mi dios rey de reyes y el señor es un tiempo muy especial para ti jesucristo mi dios una fe como hoy si no me dios necesitan darnos vida señalarnos a salvarnos jesucristo mire pero no nos recusamos contigo jesucristo siempre recusamos en ti jesús nazaret bendito eres tú jesucristo bendito eres tú le va a rey de reyes señores hermanos queridos bienvenidos hermanos a este programa de poder de del señor presión jesucristo hay en tu último tiempo levantado este ministerio para reforzar a su iglesia que el cual la iglesia da un poco un poco débil habían dejado un poco el verdadero evangelio por eso ahora que jesús levantó este ministerio para reforzar a su iglesia a su amada esposa hoy el tema bueno o el tema hoy bueno liberación pero él sabe que el título es la verdad os hará libres o la verdad os hará usted van a ver cosas hoy hermanos que ni se imaginaban hermano a ver cosas que se imaginaban que es que es que estaban y por eso la gente estaba atada enredada saludos por primer saludo a todos los que están conectados a los a los del equipo de liberación al equipo de escrito libera a los coordinadores de naciones a todos los participantes a todos los que están en batallón 1 batallón 2 batallón 2 batallón 2 batallón 2 que tenemos en el ministerio liberación a los a los futuros entre a lo que están ahora se va a empezar entrenamiento ahora a partir del 2 de enero a todos ustedes recuerden las inscripciones ya sabieron que están inviertas las inscripciones de entrenamiento de liberación y pesa el 2 de enero pero es hasta el 30 y hasta el primero de dinero es las inscripciones así que tienen tiempo de ir usted a la página internet y se puede inscribir o no enviar otro whatsapp comunica con algunos nosotros y la por whatsapp para agregarlo en los diferentes grupos que tenemos nosotros el tiempo hermano ya van bastante es bastante más de 600 personas que están inscritas en este curso más de 600 personas que dios levantó que los llamó para para entrenarse en liberación de hecho esto obra del señor damos gracias al señor así que saludo a todos ustedes hola hermano el hermano ok así que vamos a procurar colocar un vídeo cortico que de aquí pero el tiempo aquí nunca todo por el tiempo yo entiendo que la época de navidad mucho tanto familiar y ya es ok que estamos con recuerdos hay conferencias aquí en directo así en línea pero también el día de semana también tengo muchos programas puesto mucha formación que usted ponía la página en internet y ahí están todas en la youtube facebook y todo aparece en él vamos a armar así de rapidez a lo que venimos porque el tiempo corre quitamos al frente acá en el libro juan biblia en mano biblia en mano y queridos hermanos en juan capítulo 8 versículo 32 dice así 32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres bien ante para entender ese punto no le es decir el contexto parte del contexto el largo el largo el largo pero vamos a ubicarlo ustedes en esto empieza en ley desde el 31 el 31 dice versículo en 31 dice dijo en dijo entonces jesús está hablando jesús jesús a los judíos que habían creído en él que habían querido creído en él si vosotros permaneciéres en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres reyes 3 le respondieron linajes de habrán somos y jamás hemos sido esclavos de nadie como dices tú serés libre jesús le respondió de cierto de ser dos digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo si queda para siempre así que si el hijo como el con mayúcula el hijo sabe de jesús si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí hermanos está en la palabra de dios está en la palabra de dios lo mismo jesús lo mismo jesús le dijo a los judíos que habían creído en él digamos los en el tiempo actual la gente que cree en jesucristo vamos a enfocarnos acá dice a los judíos que habían creído en él si vosotros así ustedes permanecen permaneciéres en mi palabra seréis verdaderamente libres mis discípulos aquí vemos algo aquí la clave aquí dice a los judíos le dice que habían creído en él que habían escuchado la palabra de dios y habían creído en él que era el hijo de dios que era el cristo que era el mesías si vosotros permaneciéres en mi palabra la clave aquí es permanecer en la palabra y hay una condición ahí sí, sí o sea al contrario sí si no permanece en mi palabra no seréis verdaderamente mis discípulos la clave aquí es permanecer en la palabra si permanecemos nosotros en la palabra en la palabra de dios en la biblia en la palabra de dios vivimos estudiamos la palabra de dios vivimos y nos movemos de acuerdo a la palabra de dios vivimos en la palabra en lo que dice la palabra lo que vamos a hacer actuales decisiones que vamos a tomar decisiones que vamos a tomar nosotros cualquier clase de decisiones con base a la la vamos a tomar con base a la palabra de dios y para eso hay que permanecer en la palabra entonces hay una hay una hay un resultado si nosotros permanecemos en la palabra dice aquí seréis verdaderamente mis discípulos verdaderamente mis discípulos hay una hay una hay una causa efecto permanecer en la causa el efecto es verdaderamente seréis mis discípulos esa es la consecuencia si permanecemos vamos a obedecer lo que llega a la palabra de dios dice y si y si son mis discípulos hay otra hay otra ahora efecto causa efecto consecuencia ahora y si son mi si si permanecer en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conocéis la verdad ahora bien si vamos a conocer si vamos a ser sus discípulos verdaderamente sus discípulos vamos a conocer que la verdad la verdad y la verdad os hará libres implica para usted ser libre que es la consecuencia que es el resultado es el efecto para usted ser libres libre usted usted debe conocer la verdad para que esa verdad usted lo haga libre y a usted para usted conocer la verdad para usted conocer la verdad debe permanecer en la palabra hermano la clave es permanecer en la palabra para que esa palabra para que usted puede ser realmente un discípulo de jesús y si permanece ahí va a usted conocer la verdad y esta verdad es lo que usted lo va a hacer libres no hay forma de usted ser libre si no permanece en la palabra si no discípulo del señor de jesucristo y si no y si no permanece en la palabra no hay forma por eso la importancia de nosotros estudiar la palabra de dios para poder estudiar la palabra de dios y permanecer en la palabra de dios porque una cosa es estudiarla y no permanecer porque hay gente que estudia pero la actividad es por fuera no no hay que constantemente constantemente si hemos estudiado la palabra de dios constantemente eso es constantemente o sea todos los días hay que estudiar la palabra de dios no cada 3, 5, 4 días o apenas los domingos cuando hay el sermón en la iglesia no es todos los días hay que una todos los días hay que estar comprometrado hay que estar estudiando la palabra de dios todos los días y entre más tiempo usted conozca entre más tiempo usted pase en la palabra de dios usted va a conocer muchas verdades de hecho va a actuar en la palabra la palabra usted lo va a impulsar a actuar de acuerdo a la palabra de dios no lo que piensa usted no su propia voluntad sino lo que dice la palabra es lo que va a entrar y lo que va a hacer usted actuar y al usted conocer la palabra de dios hermano permanecer en la palabra de dios y ser discípulos de jesús un verdadero discípulo de jesucristo seguidor de la palabra de dios usted va a conocer la verdad y esta verdad lo va a hacer libres que tan importante uno conocer la verdad que tan importante uno ser libre hermano para ser libre hay que andar en la verdad y nosotros cristo montó este ministerio para reafirmar con sus señales y prodigios lo que dice su palabra ustedes lo que están viendo acá lo que ven con este ministerio y han visto muchos testimonios ustedes han visto cosas aquí que que usted dice wow eso es verdad eso es verdad cuando tú permanecemos comprometrado ahí vamos a conocer la verdad y esa verdad va a ser libre por sí importantísimo conocer la verdad la verdad es lo que va a ser libre y Jesús ahora ven esto porque estaban ahí mira el que lo dice es el que lo dice es Jesucristo él es la autoridad ellos habían creído en él hay que aquí algo pero aquí ellos le respondieron o sea linaje de Abraham somos aquí hay algo aquí hay algo y jamás hemos sido esclavos de nadie como dice tú seréis libre aquí hay un principio que no tenemos en cuenta iglesia nosotros y yo lo aplico lo aplico mucho en propiedad si la información la fuente lo que lo que se está diciendo o el que le está diciendo esa información es una persona creíble de buen testimonio que uno sabe que es una persona íntegra correcta justa y en este caso Jesucristo hermano uno tiene que aceptar lo que diga él claro aceptar lo que diga a Jesús lo refutaban supuestamente o sea gente que habían creído en él pero han creído de una forma no tanto o sea ¿cómo que nosotros vamos a decir cómo que hermanos lo dice el señor eso es cierto cuando estamos incluso en este ministerio yo le digo siempre a la gente a ustedes cuando van a hacer liberación o van a ser liberados no lo que van a hacer liberación hermanos para usted hacer liberación a alguien primero que esa persona a usted sepa quién es usted lo conozca a usted porque la confianza es vital la confianza da obediencia la obediencia es vital para una administración de liberación se hace más fácil la parte de la liberación y es más fácil por eso le digo a ustedes siempre cuando van a hacer liberación vayan a la vayan o busquen a mí cualquier forma le digo hermano ¿sabes quién soy yo? no, no sé o que vaya a la página de internet y vea los videos de liberación que están ahí en youtube y sepa por los frutos que tengo ahí sepa quién soy yo porque es vital la confianza es vital es vital si la confianza no tanto de gastarnos ahí Jesús lo refutaron ahí y Jesús dice si Jesús dice que conocer la verdad y permanecer verdaderamente seré mi discípulo porque Jesús lo queda diciéndolo a llorar hombre deben ustedes hacer usted que hacer usted que hacer mi verdad verdad discípulo hagan esto y se acaba el problema enseguida y ustedes al ser mi ustedes al permanecer en aparecer y permanecer en mi palabra ustedes van a ser verdaderos discípulos judíos ustedes van a ser mi verdad discípulo y si ustedes son mis discípulos ustedes van a conocer la verdad y esta verdad usted lo va a ser libre crea lo que es verdad el rey estaba diciendo eso de hecho ya habían visto cantidad de milagros veían que saben que era Jesucristo iglesia la verdad nos hace el libre y los gracias al señor crean los gracias al señor por por revelarnos digo revelación porque es que ya está en la palabra de Dios que está en la palabra de Dios pero no teníamos no teníamos la conciencia o lo hemos tomado o lo hemos tomado como una religiosidad una religiosidad y no lo comparamos con la realidad de hoy en día no lo comparamos con la realidad de hoy en día sabemos que nosotros Jesucristo cuando estuvo aquí incluso Jesús y todas en la Biblia cada vez que Dios mandaba hacer algo a alguien o lo enviaba no lo enviaba con solo palabras no lo enviaba a esa persona ve a tal parte y Moses ve a a libertad a mi pueblo a a Egipto y y la faraón que lo deje ir y así no no simplemente eso le dio podría autoridad le dio podría autoridad de ser señales milagrosas y en toda la Biblia en toda la Biblia cada persona que Dios escogió se ve se ve se ve eso y eso es una verdad es una verdad que está ahí pero nosotros no lo aplicamos hoy en día muchos no lo aplican hoy en día el mismo y así todos señales y prodigio Elías señales y prodigio con señales y prodigio siempre Jesús con señales y prodigio él predicaba el Evangelio y con señales y prodigio enseguida reafirmaba lo que hablaba reafirmaba o sea lo comprobaba lo comprobaba por señales y prodigio que había que hacían los estaban fuera de morir y esas cosas antes le daba pobre autoridad sanaban los enfermos incluso también a sus discípulos igual también en cada ministerio cada cada cosa que Jesús hizo o comandó a los discípulos le dio eso no lo vio solo no lo vio solo iglesia y eso es una verdad que está ahí por eso es bueno permanecer la palabra para uno analizar compararlo antes con lo actual es más cuando Jesucristo ya fallece y resulta tercer día le dice a los discípulos no esperen esperen todavía a pesar que hayan pasado con Jesús tres años consecutivos en entrenamiento y esperen todavía esperen que esperen que le llegue el poder del lado alto el Espíritu Santo él o sea ellos esperaron y cuando llegó el Espíritu Santo de Dios arrancaron el ministerio con señal y prodigio señal y prodigio da lástimo hoy en día yo le comentaba a mi esposa hace dos o tres días incluso a otro le comentaba yo de que 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 falta no digamos responsabilidad no hay responsabilidad pero como como un poquito como falta de conocimiento de que envía un misionero un misionero a pedir que el evangelio a otro país a otro lugar aparte pero lo envían muy diferente a como envía Jesucristo envió Jesús a su discípulo los envían muy diferente o esa persona va muy diferente o que yo quiero ir a quiero ir a las naciones quiero explicar el evangelio no sé qué pero van 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 aparentemente desarmados iglesia hablan del amor de Dios otras cosas hablan del poder de Dios pero no demuestran el poder de Dios no demuestran con señales y prodigio ven alguien enfermo señor señor te pido señor que lo sane papá así no funciona así no adecina así no adiós o por lo caso va un médico un dolor de cabeza esta pastilla y por eso que mucha gente no cree porque la verdad no están haciendo lo que Jesús realmente comandó lo que Jesús demostró en todos sus hechos por si importante que uno conoce la palabra de Dios y conoce la verdad pero permanecer en la palabra de Dios vivir la palabra haces el contraste dice la palabra de Dios que Jesús llevó ciertamente todas nuestras enfermedades y por su herida hemos sido curados sanados es una verdad absoluta pero que pasa una verdad en la realidad la gente está hasta pastores con cáncer con problemas ahí que son probémonos que están ahí pero si Jesús lo hizo en esa guía lo dice claramente Jesús lo hizo entonces la verdad es importante conocerla es la que no va a ser libre no va a ser libre sano todo la verdad por eso Jesús le dice le da énfasis a la gente a la gente conocer la verdad la verdad será libre iglesia nosotros no estamos solo iglesia esto no es un don sanar los echar fuera demonios no es un don es una orden parte de Jesucristo porque sabemos que la mayoría de las enfermedades son detrás de cada enfermedad la mayoría hay demonios es más si hay un demonio en una persona seguro que hay destrucción hay enfermedades hay problemas porque un demonio hay todas esas cosas ellos vienen a robar matar destruir es que es sencillo dice la palabra de Dios Satanás vino a robar matar destruir a usted su vida a usted su vida le están robando lo están destruyendo es sencillo el objetivo es el es él haciendo la obra conocer la verdad es importantísimo iglesia es clave es clave es clave es todo conocer la verdad vivir la verdad gracias a Dios repito este ministerio está abriendo los ojos a mucha gente abriendo los ojos a mucha gente el reino de Dios se está extendiendo como incluso el reino incluso voy a voy a predicando esto sobre todo lo que es el reino de Dios esto es el reino de Dios expandido el reino de Dios lo que dice la parábola del sembrador ahí para que predica la palabra de Dios enseguida lo que primero es el diablo enseguida le quita le quita de la mente la gente le quita la palabra de Dios enseguida primero que ataca es el diablo los demonios ataca enseguida y es una verdad la persona va a la iglesia como que usted se va a la iglesia se está durmiendo pues eso no es la verdad algo raro ahí está lleno el Espíritu Santo de Dios y si el Espíritu Santo de Dios va a escuchar lo que esa lo llevó ahí pues no para dormir no para descansar o no lo hubiera en su casa durmiendo entonces la verdad que está pasando es la verdad iglesia analicemos los evangelios es la verdad avivamiento es ese no el avivamiento actual mucho avivamiento actual con pura alabanza pura cosa también es alabanza todo 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 pero el avivamiento que había en ese entonces y que debe haber y que está disponible para todos nosotros es el avivamiento con el poder del Espíritu Santo de Dios él está a nosotros señala y prodijo hermano conocer la verdad la verdad fuera libre este es la verdad porque este ministerio que aumenta más este ministerio porque están conociendo muchas verdades que ustedes van a ustedes van a ver ahora cantidad de cosas que el Señor está haciendo tras este ministerio se les abre los ojos a todos ustedes a cada uno de nosotros y no es y no es y no es solamente y no es no es para no es de una sola persona no es solamente de Roger no es todo cristiano todo ser todo cristiano todo nacido nuevo todo nacido nuevo tiene esa porque tiene el poder del Espíritu Santo de Dios ahí que hace todas las cosas es una verdad absoluta el poder está en nosotros el poder de la autoridad está en nosotros Jesús no le goza la pobre autoridad está en nosotros usted como misionero va a una parte va lleno de un poder de autoridades pero usted no lo conoce o si está pero no lo actúa y por eso es que incluso es por eso que hasta mucha gente se hace hasta pastor o quieren a las naciones porque la toman en el delador van a conocer ahí está la cosa pero van a confrontar confrontar al enemigo que está la gente los demonios satanás que está afectando la iglesia y va de con el poder y ahí si no quieren ir incluso mucha gente no quiere ir ministerio de liberación ¿por qué? porque saben lo que van a hacer porque porque importa lo que uno va a sufrir no importa la persona salida le importa desagradar a Jesucristo obedecerlo a él ese punto importa obedecerlo a él y de hecho el otro no va a no va a defraudado dice la palabra de otro que el enemigo no puede hacer ningún daño no puede nada no prevalecerá contra la iglesia no prevalece el que está nosotros más poderoso que está en ello más poderoso así que no hay que tener miedo hay que actuar lo que hay que hacer lo que hay que hacer lo que él quiere nosotros hagamos por ser muy gente oprimida muy gente muy gente oprimida a ver lo culpable el culpable no es el que está prohibido el culpable es aquella persona que fueron mandados a liberarse el culpable es aquella persona que fue mandado a liberar a esa persona y no está haciéndolo ahí incluyo hay incluyo cristianos pastores ha incluido muchos ellos son los culpables ellos son los culpables porque él manda la palabra clara vayan prediquen el evangelio saben los enfermos hay quien fuera demonios pero no están haciéndolo son culpables yo tengo que decir un culpable si yo predicar el evangelio pero no uso la verdad pero conozco la verdad hoy en día por eso por eso ya actúo ahora sí ya y cada persona que va a usted cada persona cuando usted vaya es de bendición y todo el mundo va a querer estar con usted ¿por qué? porque usted es de bendición porque usted si alguien está enfermo usted pone la mano en el nombre de Jesús reprenden el nombre de Jesús ese demonio que está ahí tiene que ser el demonio la persona queda sana entonces quien no quiere estar con alguien que yo lo use y ese es cada cristiano que tiene esa facultad es una orden parte de Dios porque cada cristiano tiene el Espíritu Santo de Dios es una verdad esa es una verdad esta es una verdad esa verdad no hace libre ya podemos buscar ayuda buscar ayuda buscar ayuda incluso implica humildad porque hay gente que no quiere buscar ayuda su arrogancia o falta de entendimiento de la palabra de Dios no yo sé que estoy todo oprimido pero yo yo sé que ese Dios lo usa ese hombre de liberación pero no a mí Dios yo espero en Dios que Dios me libere Dios me libera Dios me libera si está bien Dios te puede librar pero hay orgullo hay hay orgullo hay hay arrogancia hay no hay humildad hay falta de conocimiento de la palabra de Dios porque dice la palabra de Dios oremos uno por los otros oren uno por los otros entonces si yo busco un hermano que ore por mí pues estoy cumpliendo lo que diga la palabra de Dios Dios quiere usar al ser humano esa es una verdad Él lo hace a través de nosotros Él 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 no uno Él lo hace a través de nosotros Él quiere usar al ser humano Él lo quiere usar a los ángeles de hecho Él no usa a los ángeles para esto los ángeles están nosotros para ayudarnos a hacer eso todo el paquete completo Jesús no lo vio solo hermano no lo vio solo porque sabemos Él sabe porque Él sabe que el mundo el príncipe de este mundo de Satanás es un demonio entonces entonces es verdad eso es verdad eso es verdad por eso es bueno conocer la verdad no lo estoy regañando hermano no lo estoy regañando si no hay que conocer la verdad hay gente incluso a Navidad debe decir usted hermano el que está un poco enredado a Navidad porque hay mucha gente que no ha escrito a Navidad hermano están enredados están enredados no saben qué significa Navidad hermano no saben qué significa Navidad no saben qué significa la palabra de Navidad no saben en inglés qué significa la palabra Merry Christmas no saben y se ponen a hablar raras cosas raras a ofender al Señor de Jesucristo nuestro Señor meten en teología no que no que no que no nació tal fecha en tal fecha eso está enredado más enredado esto le digo a la persona yo ok bien bien no estamos festejando el nacimiento de Jesucristo estamos festejando el nacimiento de Jesucristo bien porque llegó el Salvador el Rey de Reyes eso es verdad es verdad hay que festejar el que llegó Jesucristo claro que sí no que no es la fecha exacta no importa esta fecha se escogió y está a punto festejalo hermano entonces le pregunto a la persona entonces tú no festejas tu cumpleaños tu cumpleaños el día que tú o tus hijos un hijo tuyo que tú quieres mucho tu hijo si nació tal fecha que vino al mundo y tú tal es gratis tú no festejas o recuerda tú no festejas que tu hijo nació ese día y tú lo vas a festejar aunque es un feliz cumpleaños mi hijito te quiero mucho hace cinco años usted nació tal 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 es decir tú no festejas no estamos con el festejo hermano tú estás grave entonces no festejas tú estás grave tú entonces no estás está grave hay gente que no festeja nada o sea eso es eso es mentiras hay que conocer la verdad por eso la verdad es clave pero si no conocemos la verdad verdaderamente la verdad para que no hagan libre andamos en la oscuridad andamos en la mentira porque lo opuesto lo antónimo de verdad es mentira es engaño entonces le gorra le quitan el gozo a la persona que quieren gozar se hace hay que conocer la verdad yo me gozo en cristo jesús yo me gozo jesús y entonces al mismo que se aboce en jesucristo festejando los que deben festejar incluso la navidad somos los cristianos nosotros pero la forma que lo festejamos gozando en cristo en regalos festejando jesucristo donde el glorioso el señor me está aquí hace tantos años padre tal 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 vivo eres mi señor ese es el festejado el señor no vamos a festejarlo como el mundo como el mundo festeja con trago ron eso si no pero festejarlo en unión con los hermanos eso si está bien magnífico glorioso por eso gloria a Dios feliz navidad feliz navidad feliz navidad pro pero año y felicidad aleluya feliz navidad feliz navidad feliz navidad yo me gozo con mi cristo aleluya los invito a gozarse hermano hermano ese es conocer la verdad ese es conocer la verdad ese es conocer la verdad ay Dios mío la verdad es conocer la verdad bonito hermano es banquión del testimonio varios del testimonio este ministro ha crecido que la gente está haciendo liberación 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 aleluya tremendo 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 son varios testimonios quiero que ustedes vean vamos a colocar el primer cortico esta 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 joven joven todavía vive en Madrid España Madrid ¿dónde? si bueno por el alejo no acuerdan que parte que vive ella pero se entrenó hace poquito con nosotros se entrenó se entrenó y ya está haciendo ya su liberación es ahí y van a verla con autoridad gloria al señor tú haces que ella sufra en el sexo no siente nada ella no siente nada no yo mate todo eso ok frialdad sexual recoge todos los reinos todos los demonios que estén bajo tu rango ahí ok todos los demonios y si tiene demonios en el esposo ¿tiene demonios en el esposo? si ok todos los demonios que estén bajo tu rango y todos los que tú tengas en el esposo y te los llevas ahora en el nombre de Jesús ah perdón perdón este es el factor de la florida vamos a colocar un amor una pasión el uno por el otro vamos a colocar el lado este es interesante pues la pongo después del factor también de la florida también se entrenó también y ya esto me está haciendo la liberación aleluya aleluya en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret postre que ante el trono de Jehová Dios y te ordeno en el nombre poderoso de Jesús que te identifiques quien eres eres incredulidad responde eres culpabilidad eres falta de entendimiento lo puedes sustentar ante el trono de Jehová que estás diciendo la verdad eres tú el de más alto rango o existe otro más alto que tú lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dices la verdad cuál fue la puerta de entrada por la que tú entraste para que estés en esta hija de Dios cuál fue la causa responde en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret tienes derecho legal en esta hija de Dios cuál es tu derecho legal cuál es tu derecho legal por el cual tú sigues allí en esta hija de Dios ahí está la hermana está de una forma tranquila cuál es tu derecho legal tranquilita es el poder porque actuamos en la verdad actuamos en el poder y la autoridad de nuestro señor Jesucristo nos apoyamos totalmente en él en él en la obra que hizo en la cruz del calvario y lo que nosotros ahora somos en Cristo Jesús esa es la clave iglesia no es la palabra de Dios y es verdad porque es verdad no con tu fuerza sino con mi espíritu espíritu santo de Dios claro hermano así que nosotros no es tanto gritar tanto rollo ahí bueno Dios usa Dios porque Dios es Dios también hermana aquí está incluso ahí hay una hay una hay una revelación en esta en esta que hay aquí ahora una revelación tremenda analiza también creo que la escuchen estos dos vídeos bueno bueno y tú y tu jefe saben que fueron exhibidos hace más dos mil años y tú sabes bien que no tiene ningún poder ninguna autoridad ni dominio sobre esta hija del altísimo ella se miente del altísimo tú conoces bien el creador y él es el que resguarda de ella y cuida de ella no se dormirá no se dormirá el que guarda al abismo para siempre no me dejes en Cristo aquí no se trata de poder ni de fuerza es con su Espíritu así es es su palabra su palabra y tú sabes bien que nada va a encontrar su palabra está claro en mi nombre echarán fuera la palabra de un hijo de Dios tiene poder así es si no se trata que si tú quieres o no quieres la palabra viene por él así es así es así es en el nombre echarán fuera echarán fuera que echarán fuera que echarán fuera en su nombre echarán fuera que eres un demonio si o no si o no bien y en mi nombre echarán fuera que a las profundidades no para siempre no para siempre no para dentro de la misma ya te dije bueno aquí no es un reto la palabra tiene poder y de eso me agarro así tú te refieres a la palabra de poder de un hijo de Dios ok tú te refieres que la palabra de un hijo de Dios tiene poder ok y tú te refieres a sus líderes ok satanás tomó las palabras de los líderes ok ese poder aplicándolo a ella es que tomaron ese poder de la palabra de sus líderes de ella ok qué pasó habla recién la recicla no en vez de Jesucristo te digo que la suelta ok el nombre de Jesucristo corto cancelo y anulo todas las palabras que sus líderes dijeron y por qué están cortadas canceladas y anuladas porque ustedes lo tienen tomado y esas palabras que ellos dijeron fueron de parte suya de ustedes todo es un mundo de mentira exacto todo es mentira de ustedes ustedes hicieron hablar a sus líderes así y ustedes ahora hermanos conoce la verdad la verdad será libre usted vio un par de liberaciones estamos en la anterior recién entrenada ya haciendo liberación y esta hermana que es Saraya tiene más experiencia acá está con nosotros haciendo liberaciones pero en esa liberación hay alguna revelación tremenda la verdad el mismo demonio dice que la palabra de Dios tiene poder de hecho la palabra de un hijo de Dios nosotros cristianos tiene poder y tiene poder hay una verdad que el demonio dijo y de hecho que sabemos nosotros lo que estamos en este ministerio que es así cuando un hijo de Dios un cristiano dice una palabra es poder por lo tanto hay que tener mucho cuidado esas palabras que nosotros hablemos usted como usted y yo como un cristiano cada palabra que nosotros hablemos debemos tener cuidado porque va a un poder tremendo ahí si usted por eso Jesús dice bendigan bendigan si usted da una palabra de bendición esa bendición se cumple de hecho los ángeles la hacen cumplir porque es la palabra de Dios pero si usted manda una palabra no de bendición negativa de amarre esa palabra lo mismo demonios la cogen la hacen cumplir la hacen cumplir hermano ahora bien lo que esa palabra que usted lanzó de eso de hecho si usted se lanza una palabra mala esa palabra no viene de Dios porque Dios no va a mandar palabras malas el mismo enemigo que está fuera de influenzado lo influye a usted para que usted lance esa palabra y usted amarre maldiga a esa persona que esté ahí pero eso es importante iglesia esto debemos siempre cada vez que nosotros hagamos algo es de bendición entonces este enemigo este enemigo que estaba ahí que había pasado ahí a esta mujer ese mono que estaba ahí era porque un hijo de ocuparse con un líder la había había el demonio había influenciado al demonio o el fue lo influenciado a ese líder para enviarle palabras de maldición a esa sierva por eso que el demonio entró ahí por eso el demonio yo no me voy porque estaba cumpliendo la palabra que le mandó que le mandó el hijo de Dios porque tiene poder conocer la verdad la verdad o sea la libre por eso usted le digo vean videos nuestros de liberación vean video de liberación usted va a conocer muchas cosas sigamos aquí creo que te conozcan otro aquí son tantos que tenemos aquí hoy bueno ante eso quiero presentarles al al pastor al pastor de Jemeteruya bueno no al pastor sino al a un médico en Japón ya me puede llamar así que me llame ahora este hombre fue liberado un médico fue liberado fue sanado y el hombre ahora tremendo ahora en Japón así que me llame si va a hablar con usted me llame aquí así que marca enseguida para que usted escuchen esto es conocer la verdad ustedes saben bien incluso que ha habido médicos aquí bueno usted fue un médico libre y ha habido muchos médicos que han sido libres o doctoras libres de enfermedades es que la verdad es esa iglesia Jesús nuestro rey de reyes vino a darnos libertad hermano libertad así que me marca acá enseguida para decir algo ok bueno no saben aquí tengo mucho mucho testimonio tengo muchos testimonios acá interesante bueno conmigo enseguida bueno hermano así cortico a ver cómo está hermano como está bueno si aquí estamos ya puede puede contar a la gente cortico sí dos tres minutos cortico lo que el señor hizo por usted como médico y su vida cómo ha cambiado cómo ve usted ahora incluso cómo ve usted ahora lo que las sanidades como ve usted ahora incluso el evangelio bueno la verdad sinceramente para mí impresionante cómo el señor hace hace milagros y hace hace ver le hace notar a uno que aún teniendo una parte científica supuestamente de respaldo hay cosas que no podemos explicar no o sea solo dios puede curar cosas de que para nosotros en la parte científica estamos luchando y luchando por ejemplo yo tenía unos quistes sangrantes que estuve haciendo tratamientos y solamente el señor está sanando y fui liberado con medio del pastor Jaime con Cristo Olivera ya tengo los libros estoy ahora esperando por el curso ansioso porque si el señor me está demostrando me ha demostrado de que él es fiel y que aunque científicamente tengamos respaldo que nosotros creemos que sabemos mucho el señor sabe mucho más que nosotros y nos ha dado con su palabra la autoridad para sanar para echar fuera de moda y por tanto si el señor nos da esa autoridad hay que utilizarla el señor nos bendice si nosotros le obedecemos y por tanto exhorto a todas las personas que puedan ver esto también no solamente las personas que nos rodean sean desatadas de toda maldición de todo hechizo de toda brujería de lo que sea que el demonio o demonios que estén atacando su vida a su hogar a su familia que sean liberados y si el señor nos trajo hasta aquí es por algo él tiene el propósito no debemos ser egoístas sino compartir y ayudar a las personas que sean liberadas y que este curso de Cristo libera lo estamos esperando ansioso con otros hermanos para poder levantarnos en el nombre de Jesús amén amén muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor el hombre el hombre médico médico ¿no? y trabaja y está en Japón y supuestamente Japón pues está avanzado pero tiene espiritualidad hermano allá y tanto el mundo entero están la mayoría están graves graves ¿tiene algo más que decir hermano? perdone ¿tiene algo más que decir? que bueno que el señor bendiga a todas las personas que estén que estén viendo esto y que que no dejen de luchar en la parte espiritual es algo fuerte es algo difícil porque tenemos que entregarnos totalmente al señor ¿no? y nuestra santidad de nuestra de nuestros actos depende mucho de lo que el señor pueda hacer para bendecir a otras personas ¿no? y que Dios bendiga mucho a todos que lo bendiga también a ustedes a los pastores que nos están guiando y las personas que puedan que estén viendo esto y que tengan la oportunidad de entrar aquí y ayudar a mí muchas gracias muchas gracias doctor estamos todos dependientes hermano ahí adelante condiciones gracias por su comentario hermano perfecto hasta luego para todos para todos Jaime como está y va a contar ya por también amigo para todo Jaime una palabra rápida para todo ahí aquí como siempre como siempre asistiendo a la conferencia ¿no? y animando a los hermanos a que el doctor al hermano toma también que pueda crecer en la palabra para que se puedan preparar y seamos más aquí en Japón haciendo liberación en el nombre de Jesús amén muchas gracias hermano feliz navidad feliz navidad bendición hermano a todos los hermanos y miembros del cuerpo de Cristo libera todo el mundo amén gracias hermano hermano como usted va a escucharlo es una verdad hermano conocer la verdad hermanos es importantísimo conocer la verdad estamos conociendo la verdad hay mucha gente que dan brujerías están enfermos por demonios brujerías que tienen ahí de asma muchas cosas ahí hermano fácil hay que sacar de mono que está ahí ese conoce la verdad ese conoce la verdad vamos a colocar aquí otro aquí estamos tanto hermano pero voy a volar este otro pastor ahí bueno el que va a tocar es pastor pero no crea que Dios está diciendo es que no ni se va a ser pastor todo el mundo es que la orden es para todos que la persona nacida de nuevo si está lleno de Espíritu Santo de Dios pues está ahí está el Señor en el nombre maravilloso y precioso de mi Señor Jesucristo saca todo ya ya mira tú conoces las escrituras si o no respóndeme tú causante de epilepsia conoce las escrituras bien respóndeme bien te dije a ver tu vicio conoce las escrituras yo sé que las conoces si o no a ver tu vicio está escrito si o no el acta de decreto que había en contra nuestra que nos era contraria quitándola del medio y clavándola en la cruz triunfando despojando a principados y potestades los exhibió públicamente triunfando sobre de ellos en la cruz está escrito si o no anulando el acta de decretos que había en contra nuestra que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz despojando a principados y potestades los exhibió públicamente triunfando sobre de ustedes ahí en la cruz que tienes que agurmentar vicio si Cristo pagó el precio ya por este hombre si Cristo lo perdonó salte fuera ya ya ándale es una orden ya sométete en el nombre de Jesús y salte de ahí con todas tus cosas ya fuera 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 en el nombre de Jesús fuera fuera en el nombre de Jesús todo 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 no vas a dejar nada todo de raíz saca todo saca todo vicio de ahí fuera 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 en el nombre de Jesús fuera todo 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 salte de ahí fuera todo, todo todo, 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 todo vicio, todo, todo completo, todo y conocer la verdad la verdad os libera hermano ahí está hermano es la verdad, esto es conocer la verdad, y por eso hermano de ustedes gloria al señor, por eso ustedes y yo también, hermano, estamos gozosos hermano conociendo la verdad Jesucristo lo quiso en la club del Calvario y despojó a los principados porque están derrotando a ellos, los derrotó, los sirvió públicamente triunfando sobre eso en la cruz, esa es una verdad esa es una verdad están derrotados, están derrotados porque tienen ustedes miedo a hablar de liberación allá de morir, porque hay miedo están derrotados ya Jesús los derrotó, hay que decirselos a ellos esa es la verdad la verdad en una forma tranquila tienen que irte, ellos saben la verdad y la verdad los libera cuando la verdad se confronta porque esto es una guerra de poderes esto es una guerra de poderes de que el demonio chacho soy el más principal incluso aquí aprovecho hay muchos que están dándole mucha importancia a un cierto demonio no, que si hay un demonio fuertísimo ahí error si usted lo menciona ya lo ya lo fortaleció recuerden lo que hablemos se cumple ya lo fortaleció no, ahí hay un demonio fuertísimo ese demonio no se quiere ir porque hay un demonio fuerte hay fuerte ya lo puso fuerte usted ya lo ató ya lo enredó no no esto no es problema de poder esto no es de fuerza no, no, no no es de fuerza esto es la verdad hermano la verdad lo libera hermano demonio estás ahí sí aunque estás ahí no te crees y no bueno tú sabes que esta persona esta persona es culpable si esta persona fornicó y está ahí porque fornicate sí claro sí razón derecho legal sí correcto y por eso ahí porque tú no es poder este esfuerzo esto es lo que diga la verdad pero tú sabes que esta persona es cristiana sí esta persona Jesús pagó por él la libertad Jesús el cativo los golpes que esta persona merecía por el pecado cometió Jesús lo recibió en su cuerpo lo recibió no lo recibió que va a decir que sí porque yo saben ah sí ah bueno entonces la verdad con verdad bueno entonces ya sabes lo que tiene que hacer esta persona es culpable Jesús hizo culpable esta persona es culpable no ah bueno entonces ya sabes tu trabajo se acabó tiene que irte de ahí ok me voy chao se va tranquilamente así que usted con es que hay que agarrarse con lo que diga la palabra agarrarse la palabra y no lo hace cuando usted ha de fortalecer al demonio así que no hay de un que decirle pues aproveché a decirle porque he escuchado por ahí no esa mujer no puede ser libre porque hay un demonio yo le he atendido esa persona a liberación pero el demonio se ve fuerte el demonio fuertísimo hay mucho demonio fuertísimo no ya usted ya usted sigue fuertísimo ya lo puso fuertísimo ese demonio y con usted no se va a ir porque ya usted ya lo fortaleció lo contrario son derechos legales esto es verdad eso es conocer la verdad así que los animo a lo que no se ha inscrito en el entrenamiento en hagas en inscribase en el entrenamiento y si usted se inscribió en el entrenamiento que empieza el 2 en la clase empieza el 2 de enero invite a sus amigos también a hacerlo invite invite a sus amigos a hacer lo ha colocado una liberación más larguita pero es buena creo que la escuchen toda porque mucha gente este la hizo el pastor de recuerden de otros no mucha gente sin ser pastor ok de hecho yo no soy pastor pastor digamos en una iglesia que tú y yo con mis ovejas todo no no soy ok siempre ya con lo que era soy escuchen ahora a este lo que hizo Jesús recuerden que el último voy a orar por ustedes ok voy a orar porque recuerda que ella ya entregó su vida a Jesucristo y ya pidió perdón por todos sus pecados y ya perdonó llévate todo en el nombre de Jesús esta mujer va a disfrutar a su marido y su marido la va a disfrutar a ella fuera de ahí todos esos demonios que estén bajo tu rango te los llevan en el nombre de Jesús perdón la estás llevando al principio tú haces que ella sufra ahí está frialdad sexual orden ok tú haces que ella sufra en el sexo no siente nada ella no siente nada ella no siente nada todo Dios parte de todo eso ok frialdad sexual recoge todos los reinos todos los demonios que estén bajo tu rango ahí ok todos los demonios y si tiene demonios en el esposo ¿tiene demonios en el esposo? sí ok todos los demonios que estén bajo tu rango y todos los que tú tengas en el esposo y te los llevas ahora en el nombre de Jesús llévatelos ahora en el nombre de Jesucristo porque Jesucristo da un amor una pasión el uno por el otro llévate todo en el nombre de Jesús esta mujer va a disfrutar a su marido y su marido la va a disfrutar a ella fuera de ahí todos esos demonios que estén bajo tu rango te los llevan en el nombre de Jesús ¿te lo estás llevando frialdad sexual? ¿te lo estás llevando? sí pero necesitas que lo liberen ¿el esposo necesita que lo libere? sí ¿y qué pasaría si yo le ministro liberación ahora a su esposo frialdad sexual? los demonios no se irían ¿verdad? él no cree en usted ¿verdad? ¿de verdad frialdad sexual? no él vive lo contrario a su esposo él no cree en nada así es así está es la fuerza de ella así están muchos cristianos frialdad sexual frialdad sexual ¿ya te llevaste todos los demonios que están bajo tu rango? sí ¿puedes sustentarlo durante el trono nos llevó a Dios que dice la verdad? sí ok frialdad sexual ¿queda algún otro reino contigo ahí? sí ¿queda algún otro reino sí o no? sí ok frialdad sexual tu turno para irte ¿ok? fuera de ahí en el nombre de Jesús Jesucristo pagó todo el precio en la cruz del Calvario todo el precio lo pagó mi señor Jesús en la cruz del Calvario fuera de ahí fuera en el nombre de Jesús ellos van a disfrutar se los unos a los otros y tú no vas a poder impedir ninguna contienda ninguna ira entre ellos fuera de ahí y arregla todo lo que tú desordenaste todo lo que tú desordenaste lo arreglas en el nombre de Jesús si tienes demonios en sus partes íntimas te las lleva también en el nombre de Jesucristo fuera de ahí fuera 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 en el nombre de Jesús ¿quién está ahí? ¿quién eres tú demonio? ¿quién eres tú? ¿cómo estás hermano? ¿cómo se siente? ¿cómo se siente? me siento que se me hambre como que estaba yo encadenada encadenada hermanita pura cadena wow un peso un peso que tenía wow oh me siento que he sido liberada por la gracia de Dios aleluya te digo hermana esta esta liberación a mí me sorprendió porque yo te conozco a ti y tú sabes yo sé que tú eres una mujer de Dios que ama al Señor y cuando me contaba cuando me contaba que tú sabes que casi ni casi ni pecaste en el sentido que lo único que hacía era ir a fiesta y eso tú sabes y empezaron a salir todos estos demonios hermano y yo dije Dios mío de verdad que me me sorprendió hermano yo por eso me sentía sentí una carga a mí cuando empecé a descubrir los por medio de usted de primeramente de Dios y usted lo pide y me dije wow yo me siento así a veces y empecé a analizar y gloria a Dios y dije yo necesito hacer una liberación para estar segura de que yo pueda alabar a mi Dios con libertad y no tener ningún demonio que me atormente quiero estar limpia para mi Cristo y dije siempre tenía temor de hablar con mi esposo porque él siempre me como que pero usted es el enemigo yo sé que me es parato nervio no me dejaba que hablara que le preguntara cosas a él porque tenía un temor y siempre estaba como humillada humillada y era terrible pero el Señor es bueno y para siempre su misericordia le doy gracia primeramente al Señor porque él está en primero en todas las cosas después a usted hermano que el Señor lo sigue usando con gran poder y gloria para la alabanza de él gloria a Dios dice que el Señor le ha dado ese don a usted y a los demás hermanos que están en cadena que sigan bendiciendo esto que están haciendo que para que puedan los ciegos poder ver lo que está sucediendo en estos tiempos porque hay una ceguera espiritual yo me he dado cuenta y ya la entendí le doy gracias al Señor por lo que ha hecho en mi vida el día de hoy y no tengo como pagarle pero le ofrezco mi vida le ofrezco toda mi alma todo lo que tengo es de él nada de lo que tengo es mío yo se lo entrego a él desde ahora y no de la misma porque sé que ahora estoy libre para mi Cristo este es el consejo que le doy para todos aquellos que miran este video que esto no es un juego las cosas de Dios no es un juego y y que los demonios entran ellos están siempre ahí esperando que hay un decantamiento espiritual para que ellos puedan entrar ahí y ellos están ahí para atacar a los hijos de Dios ellos no atacan a la gente del mundo porque saben que ya esos son de ellos ellos atacan a los hijos de Dios porque saben que le queda poquito de tiempo y ahora más que nunca la venida de Cristo se acerca y tenemos que estar preparados como las diez veces pero solo cinco estaban preparadas que eran más prudentes y este es mi consejo para todos los que ven este video que cada día se acerquen al Señor porque la venida de Cristo se acerca y él vendrá como ladrón en la noche y ahí va a ser el choro y el cruz de dientes de todos aquellos que no quieran buscar al Señor que el Señor le bendiga y este es mi consejo lo amo en el Señor porque somos una sola familia en Cristo Jesús los quiero amén hermano gloria al Señor hermanita pues quería preguntarte no quería decirte actually que vayas a la página web del pastor Royo Muñoz cristoolivera.org y compra los libros los libros de de guerra espiritual son tres libros de guerra espiritual te van a ayudar mucho hermana yo he leído eso lo he leído de los libros de eso lo has leído pero algo lo compras por internet exacto tú vas a internet ahí lo compras tú sabes son muy buenos hermanas te van a ayudar mucho van a a darte más entendimiento en lo que es el mundo espiritual y esto hermana esto esto todo hijo de Dios puede echar fuera el demonio porque el Señor Jesucristo lo dijo tú sabes y esto es algo que si tú sientes en el corazón capacitarte ahí aún en la página web ahí tú sabes estudios él tiene una escuela para liberación tú sabes el Señor lo ha llamado él está el hermano el pastor Roger Muñoz está dedicado solamente a este ministerio de liberación y a capacitar el pueblo de Dios que es lo importante y entonces como se llama esto también entra a la página compro los libros y aprenda hermano aprenda porque tú no sabes si el Señor quiere usarte quiere usarte para libertar a otros también hermano tú sabes ya tú viste cómo se hace tú sabes tú viste que viste que los demonios se sujetan los demonios hablan tiemblan tú sabes ellos saben cuando están siendo atormentados porque no es no es el ministro es el Señor Jesús es Jesucristo el que liberta la palabra de Dios es el que liberta la que liberta tú sabes entonces esto son cosas cosas que puedes aprender hermano si tú sabes si está interesado ve a la página web y hazlo hermano tú sabes ahí tienen están empezando una escuela de liberación también tú sabes que le dan tareas a la gente y eso para que aprendan tú sabes entonces el hermano el hermano tiene muchos muchos videos de no solamente de liberación sino también enseñando equipando al pueblo de Dios mostrando tú sabes todas las enseñanzas y todo tiene que ver con liberación para eso el Señor lo llamó y este ministerio Cristo libera mundialmente tú sabes y le damos gracias al Señor por eso y de verdad que gloria a Dios de verdad que no me esperaba esto te lo digo de corazón yo te conozco no me esperaba me esperaba yo lo estaba viviendo yo sentía tú sentías la necesidad de esta generación yo cuando le dije a Isaías es como que a lo mejor me había dicho que está loca pero ahora cuando vea el video cuando te manden video cuando yo te manden video ahora que tú se lo enseña a él tú sabes mira esta es tu esposita mira tu esposa mira mira tu esposa como los demonios hablaban a través de ella y así hermana y si él quiere también tú sabes ser libre ahí le ministramos le ministramos hoy hermanito pues bueno hermana gloria al Señor le damos gracias al Señor por este tiempo por su amor y misericordia hermana de todas maneras vamos a hacer una prueba cierra tus ojos un momentico a ver si queda algo no sé que se haya escondido algo ok cierra tus ojitos ahí cierra tus ojos ok yo hablo a cualquier demonio que quede en este cuerpo en el nombre de Jesús cualquier demonio que quede en este cuerpo que te esté escondiendo en el nombre de mi Señor Jesucristo sal a la luz de Cristo ahora sal de esa oscuridad y póstrate delante del trono de Dios ¿quién eres tú demonio? ¿quién eres? ¿quién eres? nadie nadie estás libre estás libre ¿no? estás libre ¿no? la gloria para el Señor ahora que te está ministrando la cara te cambió completamente por eso intentaba verte la cara porque la cara me dice mucho si yo veo que la cara empieza a ser así yo digo ahí hay algo pero si la cara está tranquila sin nada sin moverse muchas veces que no hay nada muchas veces no siempre pero muchas veces pues bueno hermana gloria al Señor tú sabes amor hacia el Señor y para adelante hermanita para adelante peleando esa buena batalla y a todo aquel que que tú quieras enseñarle de estos videos enséñaselo enséñaselo porque eso es lo importante expandir este ministerio y que la gente diga tú sabes que yo necesito liberación yo necesito que Dios me liberte yo necesito que me siento así me siento asado y era mucho era mucho hermana era una pila era mucho hasta una legión había una legión estaba Lúcifer estaba el diablo ahora cuando dice cuando el demonio dice el diablo no quiere decir que es el mismo príncipe esto para que la gente entienda quiere decir que es un representante directo del por eso tiene su nombre un demonio que viene a destruir pero no es que es el diablo porque el diablo no se mete en nadie el diablo está en en ¿cómo se llama esto? están dando vueltas buscando a quien devorar y él envía los demonios claro bueno hermanito gracias entonces usted solo está viendo este video lo va a subir si si yo lo voy a subir lo voy a subir y se lo voy a y se lo voy a mandar y así se lo enseña a su esposo le diga mira deja de ser incrédulo y cree no no pero si lo está viendo todo ah ¿está ahí? ¿está ahí ahora? pómalo yo lo veo yo lo veo todo yo lo veo todo como está pero pómalo hermano mira a ver si quiere si quiere venir un momentico ok hermanos tremendo jesús dice aquí y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres esa es la verdad de hecho la verdad es Jesucristo hermanos esta es la verdad muchos de ustedes estarán sorprendidos de esto pero esto es la verdad esto no es mentira esto es verdad esto es verdad así como está el pastor el pastor Reimer Reimer todos están haciendo igual liberación y están diciendo a la gente que se capacite que ahí está el entrenamiento que hay escuela liberación que hay la página de internet que hay escrito libera porque esto no es esto no es de roger esto es de Jesucristo y Jesucristo montó este ministerio para todo entonces ahí está en este salimente ahí está todo ahí va en la página de internet y ustedes también analicen esto y ustedes saben que es así a muchos de ustedes le digo yo a los que van a entrar le digo ustedes entren a este ministerio entren a hacer liberación entran a aprender y aprendan bien y todo métanse con todo para que usted también haga también lo mismo que haga hacemos nosotros o mejor que nosotros ¿qué implica? hermano ponga en busca internet más 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 velocidad si quiere usted compre su camarita su programa todos son incluso nosotros le indicamos que el programa comprar que no sé qué para que usted monte igual también haga también liberación también por Skype o personalmente como quiera eso lo ayuda a montar su página de YouTube entonces nosotros le indicamos los animamos a que lo hagan lo animamos a que lo hagan y se expandan y multipliquense y hagan conferencia y todo enseñen va a entreguen en la página tenemos unas cartas ya dirigidas con unos testimonios a pastores agarrense esa información bajenla en DVD CD que incluso todo está ahí y repartan que la gente conozca la verdad porque es necesario conocer la verdad es más dice la palabra de Dios si sabes hacer lo bueno y no lo haces es pecado hermano entonces nosotros sabemos esto y hay que publicarlo hay que publicar por todos los medios olvides que yo tengo cero voy a ver cosas lo llevo a la cruz siempre nada necesitamos que todo el mundo haga esto ahí está el hermano remere remere entró así entró él entró así precómodo él está recién como dos meses fue me pidió ayuda por la esposa no que la esposa que tal tal ahí por Skype estaba el esposo al lado ok tranquilo pero bendigo ok cerra los ojos y enseguida para el demonio se empezó a manifestar si el demonio ablancia papá y el viendo y el viendo el patrón viendo de hecho eso fue parte de Dios porque ese momento me metió una llamada telefónica de alguien de la florida que necesitaba ayuda desde el día el pastor el pastor ya tengo una liberación para usted para que usted me haga llame a esta persona para que la gente liberación y él fue él hizo liberación a la persona idéntico aplicó lo que aprendió el hombre incluso con la esposa porque la viola la esposa y fue libre ahí empezó el hombre y ya se leía liberación eso reciente y así tenemos ya incluso el ministerio y tiene mucha gente de amplio hermano Roberto también por Skype lo hace así por teléfono y hay muchos así para adelante para adelante porque la verdad hermano este mundo está yendo este mundo está yendo mentira engaño entonces que conoce la verdad la verdad la verdad la verdad muchas iglesias atadas atadas parece mentira pero es verdad necesitamos esto que todos hagan liberación que todos que saquen los demonios de la iglesia que estén sobre las tinieblas de su puentro rayo por aquí en la iglesia no estén gloria a Dios por eso bueno hermano vamos a ver vamos ahora hermano ahora por cada uno de ustedes así que regáense un poco hermano vamos a que a su demonio de Feliz Navidad de Feliz Navidad para que ustedes queden ahí para que reciban el gozo de Feliz Navidad hoy un regalo de parte de Jesucristo muchos de ustedes van a ser libres es un regalo ese es el señor el señor no necesita regalo pero el otro incluso nos regala Feliz Navidad mientras escuchan esta alabanza mientras comenzamos la un minuto para alabanza la comenzamos la 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 ¡Ey! 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 Con amor a tu nombre, ¡Ey! Con amor a tu palabra, ¡Ey! ¡Ey! En media hora, comenzamos la conferencia. Hay que estar pendiente Aleluya El gozo Bueno, cuando Cristo no libera, hermano El gozo es la clave, hermano Hermano, yo te los animo, hermano Sinceramente Sinceramente, sinceramente Hermano, tomen Esto, lo que Dios a usted les ha entregado Que es la liberación Que usted libera a gente Medítase, como su empresa, hermano Como su empresa, hermano Está siendo la obra de Cristo Y hágalo, eso es el mejor El mejor empresa El mejor trabajo que uno puede tener, hermano El mejor trabajo que uno puede tener Ayudar, dar Y más en esta área, hermano Que todo está, podemos hacerlo Todos, que todos podemos hacerlo, hermano Son seiscientos y pico Que están ahora, están afiliados Pero para inscripción Para el curso de liberación Pero de aquí al primero Creo que hemos llegado por ahí como los mil Si son mil Más trescientos y pico Que hasta había anteriores Son mil y pico De personas que han sido capacitadas En estos dos meses De liberación Y empezamos a hacer la liberación En esa gente Y están haciendo la autoliberación Batallones Y después de febrero Más y más Dos mil, tres mil Cinco mil personas mensuales Hasta mil personas mensuales Haciendo liberación Esto va Se está extendiendo Así que tomo Esto usted Prepárese Prepárese un curso Como consiguió un wey internet Hermano Es una empresa Si uno construye una empresa No hay que invertir Ni hasta dinero Hay que invertir dinero Yo lo hice Al principio lo hice Y bastante Y bastante Así que también Usted hermano Prepárese ya Que usted Que tiene para internet En el computador En el celular Bueno Consigue internet En su casa Y ponga wifi Para que pueda Ver las conferencias Baja los videos Hagan O si no tiene internet fuerte Y vaya a un café internet Y alquile Y liga El hermano Hermano Yo quiero Hombre Yo quiero Que me baje Esta conferencia Y se la baja En un CD En un DVD Toda Y usted puede En su casa Y cuando empiecen Las clases Y el tema Que sigue La clase Porque la clase Que vamos a hacer Ya están Ya están En la escuela Ya están En el internet Entonces usted La baja La baja La baja Claro que la diferencia Es que el entrenamiento Estamos otro presente Vamos siempre guiándolo Es lo que hacemos Otro extra Para todos ustedes Pero Pero ya tiene usted Esa base de datos Ahí Que no diga Ay que mi internet No alcance Que no puedo ver La conferencia Que no puedo De la tarea Porque mi internet No Que no se excusa Eso No es que Soltó internet En el celular No tengo Mi casa No se excusa Eso Eso es su empresa Esa es su empresa Ese es la consejo Que les gusta Hagan todo hermano Hagan todo Hagan todo Bien Hermanos Voy a ir a porcar A ustedes Y yo sé que el señor Se va a glorificar En cada uno de ustedes Reciban eso Como un regalo De navidad hermano Lo que ha pasado Ahora con ustedes Muchos de ustedes Van a ser libres Sanados ahora Muchos Lo que van a ver Usted Esta conferencia Y este video Ahora Esta versión Si tú no has perdonado Alguien Perdone Si tú no has dado A Jesucristo Como su único Señor El Salvador Acéptelo Yo creo que si Ha aceptado todo Pero acéptelo Reconcilice con él Haga la paz Con todo el mundo ¿Qué? Voy a ver a por usted Hermano Así que Cierra los ojos Por favor Cierra los ojos Ahora por usted Jesucristo Mi Rey Señor Va a tu palabra Ahora Mi Dios Gracias Señor Por un tiempo Como hoy Señor Un día de tiempo Como ahora Mi Dios Vinitas acá a la tierra Señor A darnos libertad A Jesucristo A darnos libertad A salvación Tú eres el camino Gracias Jesús De Nazaret Gracias mi Dios Santo Espíritu de Dios Gracias porque tú Es el que nos guía A toda verdad Nos hace recordar Incluso la palabra De Dios Todo Sabemos que sin ti Hiciéramos No fuéramos nada Gracias Jesús Porque es la plenitud Señor Es la plenitud Mi Dios Y feliz cumpleaños Jesús Nazaret Feliz cumpleaños Mi Señor Mi Rey A viste en nuestro corazón Siempre Jesús Siempre Rey Y perdona a aquellos Mi Dios Que por falta De ignorancia Mi Dios Por legalismo Mi Dios Por falta De conocer tu palabra Mi Dios O no sé Mi Dios Santo El enemigo Lo ha cegado Mi Dios Que no festeja Tu cumpleaños Señor Es más Dios mío A uno de ellos Ni su cumpleaños No festejan O algunos festejan El cumpleaños Del hijo De la mamá De la esposa Pero no festejan Tu cumpleaños Que tú eres el principal Tú eres el único Jesús El principal Eres tú Señor Que para vos Hacen por una realidad Jesucristo Dice que me estás Escuchando Señor Estás aquí Señor Perdona Perdona Mi Dios Perdona Mi Rey Y también perdona Señor Aquellos que están Festejando la Navidad Mi Dios De una forma errónea Señor Con trago Con borrachera Señor También perdona Mi Dios Perdona Mi Rey También perdona Mi Dios Aquellos Señor Que aquellos Aquí Que ya quieren Quitarle el nombre De Christmas Señor Por los locales Holiday Señor Trata de evitar Señor Tu nombre Jesucristo Christmas Señor Significa Cristo La noche De Cristo Mi Dios Christ Jesus Christ Perdona Mi Dios Toda esa gente Señor Señor Esta ignorancia Señor Y úsala Como instrumento útil Señor Para ti Señor Úsalo Mi Rey Que tu gracia Solo te pido Misericordia Sobre nosotros Jesús Sobre mi Familia Sobre tu gracia Misericordia Señor Tú eres tan santo 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 Eres tú Jesús Wow Eres santo Mi Dios Santo Oh Rey Ahora Mi hermano Ahora Señor En el nombre De Jesucristo Escúcheme Todos De monos Que están Escuchando Esta conferencia Ahí Se de monos Escondidos Ahí Escúcheme Todos En el nombre De Jesucristo De monos Usted Conce La verdad Usted Conce La verdad Usted Sabe Bien Usted Sabe Muy bien Sabe Muy bien Que estos Son hijos De Dios Son cristianos Son hijos De Dios Han nacido Nuevo Y han perdonado Esos pecados Estos personas Tenían Fueron quitados De ellos Ustedes saben Bien Esas maldiciones Que esta persona Tenían Por maldiciones Que ellos Se amarraron Con su boca O alguien Lanzó O maldiciones Generacionales Fueron quitadas Porque Jesús Hizo maldición En la club Del calvario Ustedes Lo saben Bien Ustedes Saben Que hay muchos Demonios Por pactos Hay Pactos Demoníacos Antepasados Mazones Satanistas Que hicieron Pactos Se le entregaron A futura generación O abuelo Papá O padre Otro mismo Que hizo pactos Por dinero Por poder Político Por poder Lo que sea Estos Son Hijo De Dios Estos Estos Pactos Estos Porque ustedes Ustedes saben bien Que el único pacto Que hablan estos hijos De Dios Es el pacto De sangre De Jesús En la club De Calvario El único pacto Es ese Así que usted no tiene Un derecho legal Sobre estos hijos De Dios Nada No tiene nada que hacer Ahí Ustedes en el nombre De Jesús Recuerden Todas sus cosas Ahí Recuerden Todos sus demonios Ahí Todos Todos sus reinos En el nombre De Jesús Y recuérden Todas sus enfermedades Enseguida Recuerden tumor Cáncer Lo que sea Recuerden Todo en el nombre De Jesús Y se van a echar De ello para siempre En el nombre De Jesús Todos Incluimos Unas brujerías Yo sé Algunos envió De hecho Están ahí cumpliendo El trabajo Que mandaron a hacer Destruir el hogar Enfermarlo Quitarle Tomar el pelo Cualquier forma Usted lo fue enviado Para ese objetivo Cualquier objetivo De modo En el nombre De Jesús Esa orden Ese trabajo En el nombre De Jesús Queda cancelado Queda destruido En el nombre De Jesús Cristo Y esa persona Que lo envió Está viva Yo sé que usted Lo va a enviar De nuevo A esa persona Usted lo va a enviar De nuevo Yo en el nombre De Jesús A esa persona Que lo quiere enviar De nuevo A esa persona Brujería Le ponga El nombre De Jesús Temor y temblor De Jesucristo Sobre ella Para que si ella Empiece a colocar Brujería Atacar más a esta persona Que va a colocar Brujería Tenga temor y temblor Y no ataque más A estos hijos de Dios Y queda prohibido Atacar más a estos hijos De Dios En brujería En el nombre de Jesús Así que demonios El traje de usted Sacaba a estos hijos de Dios Por lo tanto En el nombre de Jesús Los arranco de ahí Los desarraigo todos Y los envío todos Atados En el nombre de Jesús Para dentro del abismo No todos Fuera de ahí Fuera de ahí Todos Todos Fuera de ahí De sus hijos Esposa Esposo Esposa Esposo Familiares Donde tengan Tienen demonios Demonios Que han colocado A esa persona También se lo sacan De ahí También se lo llevan En el nombre de Jesús O en el trabajo O en el negocio Donde tengan colocado Demonios A estos hijos de Dios También se lo llevan En el nombre de Jesús Le ordeno En el nombre de Jesús A los demonios Alto rango Que están ahí Con sus reinos Salen de ahí Se lo ordenan Por todos ustedes En el nombre de Jesús Todos Todos No se caen Ni uno solo ahí Ni uno solo Ni de brujería Ni de pastos Ni de pecados Ni maldiciones Ni de traumas Nada Se queda ahí Sale de miedo también Sale de miedo Muerte Infarto Taquicardia Fuera de ahí Alta presión Troca hipertensión Alta presión Todo fuera de ahí Colesterol Loro de cabeza Insomnio Estrés Cansancio Todo fuera de ahí La muerte Enfermedad Todo En el nombre de Jesús Los arranco de su cabeza Los arranco de sus ojos De su entendimiento De su cerebro De su oído De su nariz De su boca De su lengua De su garganta De su espalda De su músculo De sus huesos De sus hombros De su corazón Su pecho Su estómago Sus partes íntimas Sus piernas Sus rodillas Sus pies Sus brazos Sus hombros Sus manos Todos En el nombre de Jesús Los arranco Los desarraigo Todos En el nombre de Jesús Y los veo Todos para dentro Del abismo En el nombre de Jesús Usted no tiene Ningún derechos legales Tienen que ocuparlo Tienen que ocuparlo Sé que hay demonios Hay que no se quieren ir De hecho No se quieren Están amañados En esa casa Pero escuchen bien Demonio Escuchen bien Eso no depende Si quieren o no quieren Depende lo que diga La palabra de Dios Depende de lo que diga La palabra de Dios La palabra de Dios Dice que Estos han sido Perdonados Que Jesús Pagó A precio de sangre Sangre santa En el amor La libertad De estos hijos De Dios La palabra de Dios Dice Que tú eras culpable Que yo era culpable Tenemos que pagar Sufrir Que merecemos la muerte Ustedes saben bien Que Jesús Ocupó el lugar De ellos Y de mí Todo el castigo Se lo recibió Le pegaron A Jesucristo Pedieron un latigazo A Jesucristo Se burlaron De él Le escupieron El rostro Le pusieron Coronas de espinas Todo Jesucristo Sufrió Fue azotado Fue disfigurado Jesucristo Su sangre santa La derramó Nunca jamás pecó Nunca jamás pecó Jesús Nunca jamás Jesús pecó Pues se puso en lugar A nosotros Como pecador Se puso en lugar A nosotros Como pecador Se hizo maldición En lugar de nosotros Ustedes lo saben Muy bien Estos son libres Ahora Sueltenlos En el nombre De Jesús Sueltenlos Todos Sueltenlos Sueltenlos En el nombre De Jesús Sueltenlos Estos son libres Ahora Religiosidad También te va de ahí Falsa doctrina También te va de ahí En el nombre de Jesús Legalismo También te va de ahí En el nombre de Jesucristo De bueno Engaño Mentira Confusión Fuera de ahí Suelten el nombre de Jesús Entendimiento Sueltenlo Miedo También te va de ahí Nervios También te va de ahí Pánico También te va de ahí Todos En el nombre de Jesús No se queda Ningún demonio ahí Ni uno solo Ni uno solo Se queda ahí Ustedes no pueden estar En el reino de Dios Usted pertenece Al reino de las tinieblas Ese es el lugar De ustedes Así que el nombre De Jesucristo Salen todos de ahí Y suelten También las finanzas En el nombre de Jesucristo Claro Demono Si yo sé que hay Un demonio ahí Que ahí Esta persona No ofrenda Ni diezman Pues tiene un derecho legal Quedarse ahí Ni modo Pero esta persona Estaba enfrentada Un tan diezman Tiene que irse de ahí Tienen que soltar Las finanzas El número de Jesús Fuera Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Desocupenlos Nombre de Jesús Desocupenlos Nombre de Jesús Canceló Todas las brujerías Todas las brujerías Todos los ángulos Conjuro Rezo Para la malición Que te van a lanzar Al lanzar contra personas Contra la iglesia Mantén ellos ubicados En la iglesia Otra patrón Gutiérrez Lo que sea Todas las cancelan Aunque el nombre de Jesús Todas quedan canceladas En contra de que atacan Tienen que liberación Brujería Lo que sea Todas son canceladas En el nombre de Jesús Todos los pactos Que hayan hecho Ahí Mando las espadas De Cristo Los pactos Brujería Lo que sea Todos Mando las espadas De Cristo Muñecos Foto Que hayan hecho Ahí Todos los amargos Que hay Todos los espadas Todos los pedazos En el nombre de Jesús Todo lo hago Pedazos Saco un foto Comida De vida Lo que sea Todo lo hago Pedazos En el nombre de estos conjuros Rezos Que hayan hecho Ahí La cancelo Todas las destruyo Hay que el nombre de Jesús Brujería Fuera Hay todo ahí Todos Fuera de ahí Para hacerme el nombre De Jesucristo Hermano Ahora usted Párese Diga Soy libre ¿Tiene dolor? ¿No tengo dolor? Échelo 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 Es lo que tenga usted Échelo Diga Diabetes Alta presión Tumor Cáncer Échelo 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 Fuera Échelo Fuera Soy libre Libre Sano En el nombre de Jesucristo Diga Soy libre 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 Ustedes están libres En el nombre de Jesús Soy libre Párese Diga Libre Libre Están fuera Cansancio En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí Libres Libres Nombre de Jesús Son libres Libres En tu nombre Jesús Son libres Ahora Libres 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 Y sano Libre Y sano Libre Y sano Libre Y sano En el nombre de Jesús Gracias a Jesucristo Mi Rey Gracias a Jesús Feliz Navidad Feliz cumpleaños Jesucristo Señor Ven otro De nosotros Hace cosas a ti Señor Tú nosotros nos das Señor Ese eres tú Gracias mi Rey Gracias a Jesús Libre a todas personas Mi Dios Hermano Libres Aleluya Y sano Le cae De la libertad De la libertad Y sanidad En el nombre de Jesucristo Libertad Sanidad En el nombre de Jesús Hermano Un receso Continuamos Mientras Alabanza Recuerden Inscríbanse en la campaña inscríbanse ahí hay una página o ya nosotros se inscriban en el curso entre entrenamiento que empieza el dólar esto es gratis el curso es gratis un mes intensivo el gratis son tres veces la semana es gratis no hay horarios usted toma la hora que quiera usted a la madrugada si quiere levantar usted coja la información ese y estudiará entonces hay que estar en esta tarea consigue hacer un buen internet baje todos esas conferencias en barca internet y baja eso en un cd y dividir un cd y lo que sea y tenga información usted para que no ten excusa para porque eso es su empresa el escrito pero te toma con fuera de usted más de hecho lo que descrito de nosotros vamos a ver más de él hágalo 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 inscríbase en youtube de nuestro canal y suscríbase en nuestro facebook dice que tu libera internacional suscríbase suscríbase ahí comenten a todo el mundo esta información transmite información reparto los vídeos haga todo hermano todo 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 aliméntese en esta liberación vaya la página internet ahí está ahí está de autoayuda de auto liberación oraciones de todo todo está ahí un regalo de jesucristo para nosotros en su fecha de cumpleaños hermano no siempre nos está hace rato aquí ya por todos ustedes aleluya 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 y lo que está en el entrenamiento liberación que están ya ahora en los cursos están esperando la fecha para empezar tenga paciencia paciencia yo sé porque le digo a usted que tengan paciencia aleluya Atravecido por tu gran amor, atravecido por tu salvazo Atravecido por tu libertad, por el sobrado, por el sobrado Atravecido por tu gran amor, atravecido por tu salvazo Atravecido por tu libertad, por el sobrado, por el sobrado Atravecido por tu gran amor, atravecido por tu gran amor Atravecido por tu gran amor, atravecido por tu gran amor ¡Ven a formarte! ¡Venீ haciendo! ¡Hazbocho de un nivel! Te has sido por tu gran amor Te has sido por tu salvación Te has sido por tu libertad Por eso papá ¡Por eso pasó!